Hola, ¿qué tal estáis MarioFans? Bueno, yo soy MarioFan y estamos con ProBamer04 ¡Ay, qué pasa por años! En Overcooked Y bueno, si no... Si... Si no sabéis Si no sabéis por qué están hechos estos niveles tenéis que ir al canal de ProBamer04 y ver ese vídeo Ahora vamos a hacer el 1 de 5 y el 1 de 6 El... correcto ¿260? Eh... Ya puede ser fácil ¿Y eso sin ingredientes? Píllate al muñeco de nieve Venga, va, sí Que estamos ahora de temática... Sí, vamos a ir... Vamos a dejarnos de los personajes normales Sí, vamos a cambiar durante todos estos vídeos seguramente Igual que si cogemos de los Morsel que no lo sabemos Sí, aún no lo sabemos ¿Por qué me parece...? ¡Pavo, ya decía yo! ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, toma ya, nueva receta ¿Con qué? ¿Con un lanzallamas? Eh... ¿Están chalados? Que sí, chaval, que sí, que sí ¿Qué están chalados? ¡Es con un lanzallamas! ¡Pavo con zanahoria! Sí, 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 espera, espera ¡Pavo con zanahoria! Vale, ¿y cómo corto yo esto? Ah, que no hay que cortarlo Solo la zanahoria Vale, pues me lo tienes que pasar a mí Esto se cocina así Pásamelo, pero tienes que pasármelo y lo tengo que hacer ¡Hala, chaval! ¡Cómo mola! Vale, zanahoria... Pásamelo todo lo que haya que cortar ahora Patata Te paso esto Y te paso un lanzallamas de estos por si lo necesitas ¿Me lo dejo aquí? Claro, ahora no me lo puedes pasar Eso te lo tienes que quedar tú Esto lo voy metiendo en el plato Y el lanzallamas Aquí Vale, voy flambeando otro Espérate, espérate Mejor Pero que eso te vuelve a ti Que ya no me lo puedes pasar Ah, ¿no? Eso te lo tienes que quedar tú Ponle la zanahoria No puedo ¿Cómo? No puedo No me deja ¿Cómo? Es que lo tendrías que haber hecho con todo No, pero... Que no se puede flambear, ¿no? No, no funciona Espera, espera Ahora reiniciaremos ¿Pero cómo se hace? Pero si tienes tú ahí un lanzallamas Madre mía, chaval Vale, vamos a reiniciar Por favor, por algo te he pasado el lanzallamas Vale, pues pásamelo ya El lanzallamas Sí, el lanzallamas lo primero Vale, el pavo ya lo hago yo mismo Porque si no, yo no haré nada Sí Y me haré que pasarte las cosas Pero esto es la leche con el lanzallamas Vale, patata Supongo que habrá nuevos niveles de competición, ¿no? Y patata, zanahoria Vale, otro pavo Y patata, zanahoria Ya Vale Espera, primero flambeo el pavo Que tú aún tienes que hacer la patata Vale Vale, esto lo voy poniendo en un plato Pavo, te lo paso ya Esto es súper guay La patata Y lo vendo Y zanahoria Menos mal que hay nuevas recetas Vale, otro pavo Esto mola mucho, ¿eh? Esto de lanzallamas mola un montón Y bueno, yo tengo que fregar Algo sale Eso ya no mola tanto No, pero algo es algo Vale, pues voy a... Te he pasado ya con ese plato Otra zanahoria Vale, voy a meter la zanahoria aquí Otra vez el pavo Dámelo Vale Zanahoria Más zanahoria Y más patata Tengo que hacer la patata Aquí y lo vendo Y coge esos ingredientes que te van Más pavo Vale, pues tengo que cortar la zanahoria Bueno, me lo puedo quedar ya puesto en el lanzallamas, ¿no? Ah, no, porque en realidad no puedo comer nada más Perfecto Pues a vender Esto no se puede quemar, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí que se puede quemar Si te pasas, sí que se quema, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí Yo pensaba que no Pásame los platos Ya, espérate Lo paso ya el pavo en el plato Sí, ese pavo solo Y voy a ir cortando ¿Ahora, no? Sí, es verdad Este pavo Cógelo, cógelo Va solo La zanahoria Vale Más pavo Hay que hacerla sola antes Pero está súper guay de quemarlo Vale Patata Rápido Vale, y voy fregando A vender Pavo, patata y zanahoria Vale, ahora hay otro pavo solo Este es mixto Este pavo Ahora hay otro pavo solo No, se me ha ido Bueno, ahora lo recogeré Mientras voy a flambear esto Corre Déjatelo ya preparado Y en cuanto te llegue Lo vendes súper rápido Vale Y voy metiendo el pavo ya Me van a llevar los dos justitos Vale Y ese también lo vende Súper rápido Batata y zanahoria Y ve haciendo ya el siguiente pavo Y bueno, ya la tendré que fregar Sí Ahora tengo que fregar dos Cógelo Vale, y vende ya Corre, corre Corre, corre Véndelo Véndelo Vale, y zanahoria Ese no me da tiempo No pasa nada Vale, otro pavo Sí que no paras Da igual Que nos den seis de propina Bueno, a lo mejor sí que da tiempo, ¿eh? Venga, rápido A ver No, gracias Pues vale Te paso ya el pavo Con patata los dos O sea que Si se va uno No pasa nada Patata, por favor Esto es súper guay, ¿eh? Ya ves Y pavo Mola, mola Esto de flamblear Y ojo Que como te pase Se quema Sí, sí Vale, entrega hasta los dos últimos Y ya está Que ya no da tiempo De ninguno más Vale Corre, corre, flamblear Da igual ese plato Que se te va a llevar a la basura Corre, corre Sí, sí que me da tiempo Vale, vale Bien, bien Doscientos veintidós Eh, vale Era doscientos sesenta Dos estrellas Vale Bueno Doscientos sesentas Mucho, ¿eh? Sí Dos estrellas Bien, bien Bastante Sí Mola Mucho la nueva receta Pues sí Oye, dos nuevas recetas Yo pensaba que solo habría una Vale Yo vuelvo a hacerlo Tiene pinta de ser de zanahorias y patatas ¡Trescientos! En doscientos para una estrella Estos se les ha ido la pinza Bueno, esto debe ser súper fácil A lo mejor nos dan siete minutos Bueno, sí Lo siento creadores del juego Pero Si no nos dais siete minutos Os habéis pasado, ¿eh? Yo que sé Que nos den cinco minutos O seis Ya está bien Pero vaya Que como nos den cuatro Lo vamos a pasar más Para hacer solo una estrella ¿Qué nos dan? ¿Cuánto? Cinco Cinco, vale No está mal Ay, justillo, ¿eh? Yo quemo el pollo Vale, yo voy haciendo la patata Eso ha sonado mal Yo quemo el pollo Tienes un... Sí, tengo aquí un lanzallamas Te lo dejo aquí Yo voy a ir haciendo más pollos, ¿eh? Sí, tú ves Voy a tener un montón hechos ¿Y esta cinta exactamente? Toma la zanahoria Para eso Yo voy a hacerme más pollitos Aquí Aunque la zanahoria la puedo hacer yo, realmente Vale, este pollo se va a quedar aquí esperando Ay, Dios, que casi la quemo Pero... Pero, ¿por qué la quemas? Y casi la quemo, he dicho Ya, pero... Pero ya friego, ya friego ¿Por qué casi la quemas? Ves haciendo tú la... La zanahoria y eso Y la patata ya la voy yo Me encanta esta nueva receta Me encanta Sobre todo lo de quemar los pollos Voy a poner el nuevo plato aquí Bueno, el nuevo plato, ¿sabes? En plan aquí Toma, pollo Vale Ese lo puedes hacer tú Vale, necesitas patata Sí, espero... Tengo que quemar esto antes Vale Y hay un pollo solo que ahora venderán Bueno, venderán o venderé Vale, no hay platos, ¿eh? Llego yo también la zanahoria Muy bien Pues voy a fregar bastante ahora Vale, pues... ¿En serio? Vale, vale Eh... ¿No está hecha de todo? ¿No se ha acabado de hacer? Sí, sí se ha acabado Pero tienes que meterla Ah, claro, porque he estado en la tabla Ahora sí Véndelo Vale, yo voy a hacer más pollos Los pollos los hago yo, por favor Es desfaciente fácil Ah, no entiendo por qué nos han puesto... Vale Sí, aunque ellos reconocen Que nos hace falta tiempo, ¿eh? Con zanahoria esta vez Así que tengo que hacer No, a 300 llegamos a la tabla A 300 Pues será 300 las tres estrellas Ya Pero no creo que lleguemos a las tres estrellas No es muy difícil A ver Ve fregando ahora Un poco Toma, te lo dejo aquí Vale, voy a fregar Voy a hacer más pollitos Uno aquí Que voy a vender ya Vale Ahora necesitaremos patata Y también zanahoria Y también zanahoria Y un pollo Vale Voy a fregar Lo tienes ahí ya Estado, ¿eh? Vale Vale El pollo es lo más lento En quemarse, ¿eh? Ya El pollo Y vender ya Vale Vale Un pollo solo Y ahora Dando de chica Ay Pensaba que se me iba bueno Ay Dios, que la quemo Me he distraído Diga si la quemo Vale, ahora fregaré Voy a hacer más zanahoria Tú Tú no friegues Vale, pues toma Toma el plato Más cosas Yo creo que tiene más ingredientes El pollo y la zanahoria Ponla Y vende Vale Más pollo Vale, ahora necesitaré más patata Vale Podemos llegar, ¿eh? Sí, sí Y más pollo Sí, hemos llegado Hemos llegado No se nos va a ir Ninguno tampoco Eh, ve haciendo El siguiente plato Que nos da tiempo Yo creo Sí Vale Llegamos de sobras Vale Sí, sí que era fácil Sí, sí que era fácil Déjalo ahí, porfa Vale, pues véndelo Vale, ya está Ya está Yo voy a preparar otro Claro Ponme el plato Rápido, rápido Sí, sí Vale 345 Nos hemos pasado de largo Del récord Bueno, de las tres estrellas Y bueno Y cuando acabemos Cuando acabemos los ocho niveles Haremos en busca de las tres estrellas ¿No? En todos los niveles También Que a lo mejor De eso lo quedamos Algún cara a cara Vale Pues hasta aquí el vídeo, ¿no? Sí, esperemos que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Que sea así que dejéis vuestro like Y nos vemos en más vídeos Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo